¡Hola RomyPlays! ¿Qué tal están? Bienvenidos a ti por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays y aquí estamos en el primer juego retro que traigo por Twitch que da la casualidad que es un Pokémon, es Pokémon amarillo en este caso y bueno, antes que nada, la gran duda, les voy a dejar una encuestita aquí abajo en los comentarios este mismo día que estoy publicando el vídeo y es ¿Qué prefieren? ¿Que traiga una serie de Pokémon? ya sea Pokémon amarillo, Pokémon cristal, lo que sea, pero de juegos retro o que haga una lista de reproducción de juegos retro traídos por Twitch y punto les dejo aquí abajo la encuesta, ustedes me dicen y aquí les traigo el primer capitulazo, espero que lo disfruten porque a mí me ha encantado me he sentido como una niña de 5 años, he vuelto a mi infancia así que espero que les encante y ¡dentro vídeo! me llamo Oak, pero la gente me llama Profesor Pokémon este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear en cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión pero primero dime cómo te llamo ¿Qué? ¿Aquí era un chico o qué? ¿O qué? ¡Antoni! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Rocky Plays? No No me va a caber Romy Plays, hay un T pues no pongo Romy Eddie 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 y Eddie Rocky Romy, Rocky Romy, Rocky Bien tu nombre es Romy este es mi nieto él ha sido tu rival ay, pero está en la voz pero está en la voz de Profesor Pokémon que era un niño ¿Podrías decirme cómo se llama? se llama Juan Antonio ah, sí ahora lo recuerdo ah, pues no sabía cómo se llamaba su sobrino madre o su nieto no sé lo que era es su nieto y no sabía jajajajajaja hasta que triste, ¿no? se llama Juan o sea, pepe o algo así se llamaba Romy, ¿qué? su propia leyenda Pokémon estaba a punto de comenzar o sea, la ciudad fuerte suba media te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon adelante y me convierto en mini Romy super ordenador esto me va a costar todavía está jugando a la super nintendo bien mejor irse de recuerdos este juego yo lo jugué por primera vez creo que me lo regalaron junto con la que voy a amarilla vales a la que voy color de color amarilla vale porque solamente vendría un pack con el pokémon amarillo o algo por el estilo no recuerdo bien la verdad son muchos años rom y encendió el pc hasta ganas de llorar tío gasté todas las pilas de mi casa por culpa de este rol cristal y el plato agua el cristal el cristal hay emociones verdad pero aprende con el tiempo una verdad para que no 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 bien todos los niños se van de casa haces la vida nuestro vecino quería verte que me tiró por cierto la tele en el suelo hay una película en la televisión, cuatro niños caminan por las vías del tren me encanta esta película pero debería irme, otros niños caminan por las vías del tren los truquitos de monkey si, porque yo la verdad que no sabía vale, a ver aquí estará eh eh alto no te vayas todos los niños se van algún día si señora pero no lo quise año se quería largarle ya para estar con este hombre uff estuvo cerca en la hierba vi un pokemon salvaje no pikachu un pikachu salvaje apareció que haces tu solo señor me encanta me encanta ay es un sonido vaya los pokemon pueden aparecer en la hierba alta en cualquier momento necesitas a tu propio pokemon como protección yo lo sé ven conmigo ay me encanta vacaciones abuelo estoy harto de esperar wow te vamos conmigo que haces aquí ya tiene otro trucos si estás en una cueva oscura te giras y hablas con tu pikachu y por un breve periodo de tiempo te la ilumina no o te odio las cuevas te dije que vinieras más tarde no importa espera ahí mira ves la bola que está en la mesa se llama pokemon contiene un pokemon en su interior puedes cogerla es para ti Juan hoy abuelo y yo que tranquilo Juan te daré otra a ti más tarde pues no me da las putas ganas ya voy yo tú te llevas a este pero yo me llevo a pikachu jodete no Rami quiere ese pokemon ese pokemon no se que pokemon era Juan que haces abuelo yo quiero este pero bueno venga vale ese pokemon es tuyo te iba a dar uno de todos modos lo miren aquí Rami este es el pokemon que atrapé antes puedes tenerlo lo cogí en estado salvaje así que no es manso todavía y me han dado a pikachu no 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 hetic no 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 Espera, Romy, probemos el nuestro spooking. Adelante, escuchemos. ¡Ay, Duny! ¡Veeeeee! Pero yo tengo a Rother, que no se veía muy bien, pero bueno. ¡Impactrueno! ¿Cómo puede ser que su placaje sea más fuerte que Impactrueno? Rother con sobrepeso. ¿Pero qué? ¿Me va a matar? Me ha matado a Pikachu, hijo de... ¿Tu abuelo? No. 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 Vale. Hale luchar a mi Pokémon para aportar el cerro. Romy, abuelo, hasta luego. Me ha matado a Pikachu. Pika... Pika... ¿Qué? ¿Has visto eso? Es extraño, pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Pokémon. Deberás tenerlo junto a ti. Él solo le hará feliz. Puedes hablar con él para ver cómo se siente. Y te dará una hostia. No te digo. Este hombre viene y me da una... Porción, si no equivoco. No es el de este. No es el de este. No es el de este. O puede que sea en otro Pokémon. Ah, en otro Pokémon. Ahora que tiene ese maquín. Yo que tenías que hacerle el gruñido para bajar el ataque. Yo soy noob, aunque no lo parezca. Y por la edad lo quiero decir. Pero en verdad yo, los Pokémon yo no he jugado mucho. Vale. Vale. Que sí, que yo quiero saber si tengo algo para mí. Pido, por favor, que sí. Bueno, mira, señor. Tiene ahí alguien que ha mandado un email. Bueno, no se ha de boca. Ni me ni me. Hola, ¿tú tienes algo para mí? Hola, Rami. ¿Cuál es el laboratorio del abuelo? No. Quiero. Me ha tenido algún arrastro. Mira que lindo! Pero como? Vámonos. Un PG! Vale, el 3. Nos matamos. para conectarnos a montones pero y 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 rato y 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 aquí el sonido más guay de todos los tiempos que descubrirá el juego me encanta casualmente es de las subs dime tus pokémons en algún por qué no pones pokémon amarillo en lo del juego que estás jugando y 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 la segunda favorita es la siguiente la de igual y de hecho por eso yo me elegí en en pixel a así y y y la y 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 ... ¿Este que hace látigo? Te da la defensa, ¿verdad? No... ¡Ey! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ITU P!¡¡¡¡¡AHI!! Y falla Me tengo que curar Ay no, perdón Me tengo que curar Me tengo que curar Me da igual Me da igual Me tengo que curar Porque si no No es lo que No, por la defensa Lo que tú quieras Creo que sigue intentando Bajarte la vida Yo no tomaba De un ataque arena Joder Yo estoy bajando la defensa Un montón Pero lo que quiero Es que mueras ya Esto es para hacerme Un ataque ¿Qué? Que flipas después Y fallé ¿Qué, qué? Me ha matado Dios, Juan 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 Te odio, Juan Me tengo un... Ni tan mal Ni tan mal ¡Hola, Wanshee! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo? Gracias por pasarte Como te había aplacaje Y un crítico te visitaba el juego ¿Ves? 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 ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Mal es Mal Yo confiaba en ti y todo, ¿sabes, tío? ¡Ya lo teníamos! ¡Ya lo teníamos! ¡Ya estaba ahí! ¡Estaba ahí! A puntito de caramelo estaba De verdad Gracias, Monkey Por el... ¿Cuándo seguir? Un Spiro Mira, lo cogería No soy yo de... Bueno, Pidgey es lo único Que cogerías y tal Hombre, tiene picotazo Ojo Ojo, y está nivel 6 Ojo Ojo ¿Por qué? Tiene picotazo Vale ¿Pero por qué quiero el nido? El nido no es caca Hombre, claro Que mejor Pero eso lo sé yo y el otro ¿Pero qué haces aquí ahora, pesadilla? Me vas a decir que me debes enfrentar a ti Porque te mato O sea, que hasta que no te gane Vas a seguir pesado ¿De verdad me estás contando a mí esto? Joder Joder, pero no me dijiste que fuera por ahí para capturar el maldito monkey Monkey ¿Está ahí? Es que ahí es donde fui antes Que sí, el piro Ah, vale Claro Tarde, me va a atravesar Vamos a empezar el juego a venir ¿Por qué? ¿Por qué? Me está... Torturando Y si me lo tengo más funciones Cállate Me va a perder otra vez Si yo no sé ya que va a perder otra vez Y otra vez más Y otra vez más Mira, primero subí al 8 ya Creo que es modo de hierro Mi historia ¡Toma ya! Dios, como te pillo con un ladrueno Y 10 que vamos, te mato Fue como de historia, ¿no? Bueno, mira A lo mejor y todo te puedo hacer Este ataque es mi ingreso A ver No No Sí, pero... Que este paralizado no significa que voy a hacer Me va a seguir atacando igualmente, ¿sabes? Claro Claro, no te dirás tú que para, ¿eh? Yo seguiré ahí dándole... Estoy aquí dándole a la S Que flipas Porque yo a los Juan este Le mato ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué eres así? Te odio, Juan Te odio Dos veces te he dejado el puto idi así, ¿eh? Juan 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 Como yo consiga a un monkey Juan 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 Esconde... ¡Hola, Ronnie Eddy! No sé por pasarte ¡Dios! No quiero ver a nadie en mi vida que se me juegan, ¿eh? A nadie, ¿eh? A nadie, ¿eh? Porque le tiro un Pikachu a la cabeza ¡Pikachu! Me iba a ir a Pikachu, Monkey Pidgey Uno de agua, otro de planta y fuego y sobrado Ahora voy otra vez Ahora voy otra vez No, no, de la hierba eso no paso Lo prometo No Aquí no paso A ver, a ver, a ver Me hace un... Mierda rata, tío Empezamos mal la serie Bueno, llevamos ya... 8 Nivel 8 está bien Y aún así No soy capaz ni de matar a un rata Que está en 3, tío Me tiene una rata a nivel 10 Y luego me enfrenta a Juan No, necesito otro Pokémon Para enfrentar a Juan Otro Pokémon que diga yo Bueno, si me mata a Pikachu Por lo menos dejo un toque a Eevee, ¿sabes? Es que en realidad Si te das cuenta, he dejado a Eevee a nada A un estornudo Y ya estaba muerto el tío, ¿sabes? Monkey Que sí... ¡Monkey! ¿Qué le hago? ¿Onde trueno? No... Dios, al 3, tío Me sale este hombre No sé, quizás ¿Qué le llamas Monkey, mi honor? Está paralizado No sé si lo ves Pero es que si le hago esto Lo voy a matar, tío Lo voy a matar Nivel 3 Lo voy a matar, ¿no? Lo voy a matar, lo voy a matar, me voy a matar Ay, cómo te capturo Te vemos a Monkey Vale, y se va a llamar Monkey Ah, no, al revés Te vas a llamar Monkey 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 Te vas a llamar Venga Voy a curarlo, ¿vale? Porque ahora tengo que entrenarlo Aunque También voy a entrenar a Pikachu, pero Los voy a hacer Monkey, ¿no? Para que me sirva bien el podido Monkey A nivel 3 Ahora solo nos queda, según Monkey Y un Nidora Que no se me ha quedado Nidora, la verdad No se me ha quedado Nidora 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 No se me ha quedado así de viento Sí, pero vamos a subir un poquito a... A Monkey, tío Porque si no... ¡Pikachu! Joder, Pikachu Ocupa demasiado, tío A ver si el manchito puedo subir bastante, coño No se me ha quedado No se me ha quedado así de viento No se me ha quedado así de viento Me ha quedado así de viento Un poquito más porque si no... No se por qué O sea, que tiene Nidora O sea, tiene placas O sea, es un Pokémon, yo lo veo muy simple Pero yo te hago caso Pues a mí que es la bomba Yo lo cojo Solo que le gusta Rotter A mí me gusta poco el Lila Sinceramente A mí con que esa Lila ya me ha ganado Venga, quien quiere que le ponga su nombre Ah bueno Es tipo veneno, ¿no? O sea, que tengo que llevarlo a... No, vale, ningún nombre De momento Vale Hombre, es verdad Los mejores me van a ser los especiales Vale, agua Juego Planta Pero alguno... Ay, mira Este no me hubiera gustado Porque no es Lila Que digo que... Alguno bueno, normal Habrá, digo No lo sé La verdad, no tengo ni idea Habrá que estijarse en alguno normal Que para algo están También digo yo Los señores de Pokémon Lo habrán puesto por algo Si no, ¿para qué lo ponen? De adorno Hombre, por ejemplo El Ratata sí te digo que lo ponen de adorno Que el Ratata no le vea ninguna cosa Voy a curarlo Bueno, o no Creo que puedes poner de terremoto Si así, ya es imparable el Nidoking A nivel 2 Ojo Aquí no me quito nada El Nidoro Tampoco no puedo hacer nada El pobre Vale, tiene que subirlo por lo menos al 5 Y Pikachu al 10 Hoy digo Ya iremos contra Juan No sabes a mi Juan Me la pela un poco Juanillo, Juanillo Ya era por ti Vale Claro, es que estos han no tener Joder Pikachu Diglett O sea Diglett Pero Diglett No sé qué decirte la verdad Diglett Madre mía ¿Ese no es el que son como topitos? A ver Es una estrategia a largo plazo Pero efectiva Si no siempre puedes cambiar A por un hombre claro Intentar capturar a todos los que pueda Vale, y ya Luego veré pues este me interesa más Este no No sé lo típico, ¿sabes? Cuestión de ir viendo Cuestión de ir viendo Vale Vamos a seguir subiendo a A Mankey Va a ser complicado la verdad Subirlo Ay, coño, vio Subirlo al Al 5 Y no sé Por cuanto va de su Su nivel Pero si no está Urlo Bueno Yo verdad Doctor y yo Joder Que el migrón está como diciendo Me quiere contigo, ¿sabes? Pero yo tengo otro Que tiene más nivel Por lo menos el 4 Seguro Ya es una cosa Que es un avance Deje que te diga No se sale 3 Y miralo me va a costar subirlo al 10 Porque yo sin estar al 10 Antes no voy a por Juan Mira, por el gimnasio tampoco Vale Un mínimo Un mínimo Que luego nos revientan, tío Sobre todo porque yo creo que Monkey hay que subirlo al 10 Si vamos al gimnasio Que si Monkey y Clavos ha dicho que son Tipo roca, yo creo que este hay que tenerlo bien Vale Esto vaya a nivel 4 Gente, a uno del 5 y cambiamos a Pikachu Tranquilo Hoy, creo que si los primeros ataques De nivel 5 o 6 evolucionan al 16 o 18 O 21, pero Metapodicaterpil evolucionan al nivel 7 y 10 Claro, porque luego se queda estancado Eso si que me gusta Es que nunca me ha gustado Esos dos poquete no me ha gustado O sea que no, no puedo Wow, lo que crítico Lógico Este me va a costar subirlo al 10 Me parece que está aquí bastante rápido Tenía 3 puntos Juan Te estoy ahí echando el ojillo Hola Nidoran Qué tal, cuánto tiempo Nivel 2 Si yo no voy a subir una mierda Es que me gusta cuando salía la barrita azul Pero es el siguiente Pokémon Creo Joder ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta peña hay aquí? Mira, este puede irme de más Porque también está a nivel 4 Pensando que sí No sé para subir al 9 Pero ojo Vale, me dio 34 puntitos No sé que cuesta seguir subiendo Vale, a nivel 4 Dará 30 más O algo así A ver, si subo al 10 Lo que hago es que pongo A Monkey Primero Vale, hasta que aprenda Otro ataque Toma ya Nivel 9 Perfecto Y así hasta que aprenda Otro ataque Y nos cargamos a Juan Vale Y ya después a entrenar Hasta que Monkey esté al 10 Si es que no tengo que subirlo al 10 Para que aprenda Otro ataque Y nos vamos a por el gimnasio Vale Y Nidora Lo vamos subiendo poco a poco O sea, nos bajamos atrás tampoco Pero Uy, Nidora No sé para eso Yo sabía si para qué me hago Con el patrón ¿Cuánto nos da? 34 puntitos Venga, yo creo que unos 20 Nidora más Y ya subimos Onix Qué recuerdos, tío Oye Es como un poco Como en rojo y verde Que tienes que evolucionar a Pikachu Con la piedra Pues No lo sé No lo sé Porque no recuerdo Haber llegado A evolucionar a Pikachu Jamás Vale No lo sé No me estás jodiendo Pero ojo Es que Pikachu En verdad En otros Pokémon Como evoluciona ¿Evoluciona a tipo normal Con un nivel? ¿O Pikachu es especial Y tiene que evolucionar? Porque es que ahora que lo pienso Mira más Ahora que lo pienso No me suena a mí Cuando llega a Pikachu No sé cómo llega Ojo Pues avísenme Si es así para Currarme lo sabes Y saber Pues mira A tal nivel Tienes que poner la piedra Lo que sea No sé No sé qué piedra Tendrá Es que pasa No la verdad Pero persona mediante Piedra Trueno De igual que El juego de Pokémon Pues queda acá Bueno Da igual Ya veré Cómo la consigo Aunque Sinceramente Yo no soy muy pro De evolucionar a Pikachu A mí Raichu No me gusta Yo soy fan de Pikachu No de Raichu O sea que Si puedo elegir Tener al Pikachu Nivel 99 Lo prefiero Vale Antes que tener A un Raichu Se van a decir Es que Raichu Es más fuerte No me da igual No Pikachu Mil veces Vamos Pero es mil veces Vale Para nivel 2 Tío No me da una mierda Experiencia Y 7 ¿No? Nido no nacimos Y que me den 34 El que tenía El 4 Pues menos Y un Manky Creo que también Me da bastante Depende del nivel Claro A ver que el nivel Es Yo lo que decía Es que llevaba Pikachu Al 100 Y luego Para completar La Pokédex No todo Claro Ah bueno Claro Para eso Si estaría bien Claro Para completar Una Pokédex Te hace falta Evolucionarlo Pero a mí No me interesa Tampoco estar Comentándolo Yo es porque Me gusta Pikachu Punto Ya está Es que si no No voy a tener Otro Pikachu Y tú me dices a mí Tienes Puedes conseguir Otro Pikachu En este juego Pues entonces No me importaría Pero conseguí otro Pikachu Y a ese Lo de evolución Pero este no Yo quiero que Pikachu Muera conmigo Sabes Que no No tenerá un Pikachu No tiene un Pikachu No sé Pero siéntate que Yo lo llevo Hasta Diplosio Me gusta Diplosio En realidad 52 puntos Me dieron Yo creo que No está tan lejos De llegar al 10 Ya Y podemos Pasar a Mankey Otra vez Para que Consiga El ataque De Tipo lucha Vale Y a ver si hoy Nos podemos enfrentar A A señor Juan Tres veces Me ha matado ya Increíble El Juan El Juanillo No Y un poquito más Y ya conseguimos El nivel 10 Creo yo Un Rattata Y seguro que nivel 2 Ah pues 3 Bueno Perdón 3 Perdón usted Estoy rozando ahí Es que claro Como quiero ya Subir al 10 No lo voy a curar Nunca Toma ya Habemos nivel 10 Madre mía Eso más que me ha salido Diría yo No sé Cuando lo vi por primera vez Pensé que era así Nivel 9 Patada baja Perfecto Vamos a curarlo Vamos a curarlo Vamos a reventar A ese Vale Vamos a ser inteligentes Gente Vamos a llevar Pikachu primer También porque está Nivel 10 Vamos a ver Vamos a ver ¿Veas por Juan? Y reviento De la cara Con 1% de aparición Está el magnífico Pikachu Con bola luminosa Que es mejor Que un Raichu Hombre Es que es mil veces Es que es mil veces Mejor que un Raichu En serio Yo diré Mil millones de veces Venga Lo cambiamos Y por lo menos Ya sabemos Ay perdón Ya sabemos que Que tenemos a A 3 Pokémon Que en caso de perder Tenemos a 3 Pokémon Que antes íbamos A 1 contra 2 Tío Juan ¿Qué tal estás? Mire Es que yo venía por usted Hola Juan Hola Juan Entonces no entiendo ¿Por qué tiene esa evolución? Si es mucho mejor El anterior Hola Spiru ¿Qué tal? ¿Te hablo de mí? Si, ¿verdad? Me da igual Bájame 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 el ataque No pasa nada Voy a reventar igualmente Mira, adiós Y no me has tocado Y no me has tocado Toma ya 11 puntos No, no me voy a cambiar De Pokémon Hola Eevee ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Eevee Ah, ¿qué tal? Sí, mira Es que yo venía aquí A darte Una buena hostia Porque es que Me tocaste mucho Las maneras antes Mira que me gustas Tío Me encantas Que lo sepas Me encantas Como Pokémon Pero Te cogí tanto asco Es que te cogí tanto asco ¿Y ahora qué? ¿Juan? ¿Juan? ¿Me ves? Para que te acuerdes de mí Mal Oh Tuviste mucha suerte Vete con tu abuela Dicen que los entrenadores De la liga Pokémon Son muy fuertes Tengo que buscar Una forma de vencerles Deja de perder el tiempo Y muévete Te jode Te jode, Juan Te jode Pues vete con tu Eevee ¿De qué ha servido Entrener a Monkey? No Era para gimnasio O sea A ver Yo entrené a Monkey Para que consiguiera El El ataque este Y luego Puede seguir subiéndolo Claro No No Y también Porque era para Si Yo que sé Si pasaba Cosa Tener a Monkey Vale Ay No puso a Nidoran Qué guapa Hola Nidoran ¿Qué tal? Mira Hola Sí Soy yo La que te capturó Antes Fíjate Es que Es que Rotter Sí Mi cacho parece un manchurrón No parece ni un Pokémon Ahí En medio de cojado En serio Vamos a curarle Vale Vale Podremos ir al gimnasio Gente No lo sé O tenemos que hacer Alguna misión O algo No tengo ni idea La verdad que no me acuerdo ya De cómo era Hostia Eh Después de tomarme mi café Me siento genial puedes pasar siento haber sido tan rudo contigo pero que están usando un poco para después te enseñaré con capturar pokémon a decir como antes el manchurro del señor que ni siquiera se ve anciano hay más ancianos está tan cerca el señor yo capturado podemos tener otro en su vida en serio no quiero por porque va al cocierto por si por el camino me entretengo No sé si habrá alguno especial, yo creo que no Bueno, me han dado dinerito Ah, que cada vez que he perdido me he quitado dinero Pues nada, que te... No me acordaba que te he quitado dinero Tenía 2000, tío Tenía 2000 y me llevaba con 780 Vamos a ver cuánto me he quitado Oye, ¿para qué? ¿Dónde está? Las puertas de finales están cerradas ¿A que sí? ¡Oh, mira, nivel 11! Joder, ni queriendo ¡Ataque rápido, sí! ¡Espérate! ¡A que sí, hombre, que yo te quito uno! ¡Esperte un momento! Voy a quitar A ver, gruñito que bajaba La defensa y el átigo No ¡Ataque rápido! Vale, tarde, monkey Va con el delay Ah, esto es el bosque extraño, ¿verdad? Están fuertes de poder escapar Vale Ah, vale No puedo bajar el ataque, ¿no? Vamos a intentar subir a Nidora Vale, un poquito Para que esté un poco equilibrado Con un pingy Y te he capturado, gente Lo siento, pero yo soy súper fan de pingy Vale ¡Tiro tornado! ¡Corre! Que te revienta, ¿eh? Ah, es verdad ¡Ah! Que me revienta el Pokémon Cusimos de dos ¡Pingy la de una! ¡Pingy la de dos! ¡Pingy la de tres! ¡Toma ya! ¡Tenemos a Pidgey! No, no, vamos a ver como Tampidgey todavía ¡Uy! Aquí he visto una Poké ¿Vale? ¡Wopo! No puedo pasar, ¿verdad? Para acá Ah, no, esto es corto Vale No, joder Vamos a... A cuidar Me ha dejado un poco la criadita a Nidora Yo creo que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal para nada Para ser primer día Ya tenemos cuatro Pokémon En el equipo Pero nos quedan dos para contar Pero no será el de siempre O sea, el de siempre El de para siempre, ¿vale? Quiero tener más Pero de momento Ojo Pidgey de tornado Está súper bien Vamos a ver Vamos a hacer un recuento, ¿vale? Tenemos a Nidora Al cuatro Pero hay que subirlo mínimo Mínimo No sé Yo diría que al diez Para dejarlo equiparado Con el equipo Y que vayan un poco a la par ¿Vale? Igual que Monkey Que es Monkey También yo voy a subirlo al diez Y luego Pidgey Yo también haría lo mismo Subirlo al diez Sí, sí, sí Yo creo que sería la mejor opción Nada más que Por ejemplo Pero en este caso Pidgey aprendería Solamente algún ataque Y Nidoran Pues no lo sé Supongo que también No tengo ni idea No lo sé Vale Eh, bueno Pues nada Buscaré Porque la verdad Son muchos años No me acuerdo Como era para Para el gimnasio este Para hacer que se desbloqueara Que están las puertas cerradas Y no recuerdo bien Como era En el bosque Ojo Que si tenemos suerte Encontramos a un Pikachu Ni les cuento Pero que ya soy Ya les digo Que a lo mejor Va a ser un poco complicado ¿Vale? Y Y nada Que Que bueno Que tal ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Venga la música de fondo De De Pokémon Así que nada Pues Espero que tengan Un buen fin de semana ¿Vale? Y un besazo enorme Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete